Música Seguimos con más de las caras jóvenes del talento magallanero ya incorporado a los entrenamientos oficiales del equipo es el caso del lanzador de Edgar Jiménez quien ya se encuentra acá con el grupo, bienvenido Edgar Muchas gracias Sabemos perfectamente que perteneces a la organización de Boston, me decías que terminaste este año en AA ¿Qué te deja a ti este 2017 en Estados Unidos? No, primeramente gracias a Dios por todas las bendiciones que tuve este año y pues muchas expectativas buenas para el año que viene Este es mi Rule 5, mi Regla 5 y estoy esperando pues Dios mediante buenas noticias y bueno, seguí haciendo el trabajo ahora aquí con el equipo de Magallanes para la Liga de Invierno y dar lo mejor de mí, estar disponible al 100% para lo que me quiera poner el manager ¿En qué rol mayormente te estuviste desenvolviendo con Boston? Tuve creo que 25, 26 salidas, todas fueron como abridor y pues siempre me mantuve ahí y tuve buen año gracias a Dios ¿Algo de distinto en el repertorio de Jiménez en esta temporada acá en Venezuela? Este año vengo con mejor mecánica, tengo ahora el quick pitch, tengo mecánica rápida, mejoré mucho mi comando y un pitch adicional que es el core, este año me ayudó muchísimo y lo mejoré demasiado y esa fue la clave del éxito Tuviste la oportunidad hoy de hablar con Roberto Espinoza, tu coach de picheo, con Colmenares, el coach de bullpen Sí, hablamos un poco de lo que he venido haciendo después de temporada en Estados Unidos y pues ya me incorporé al equipo y tiré mi primer bullpen de 20 pitcheos, me sentí muy bien y pues prepararme al 100% para empezar la temporada ¿Cuántos bullpenes de aquí al inicio de temporada o Live VP vienen para Edgar Jiménez? Pues me imagino algunos cuatro, tres o cuatro más bullpenes, incluyendo el VP Live y después vendrá la temporada Dios mediante ¿Te dijo algo en particular Boston que trabajara acá en Venezuela? Bueno, ahorita el domingo tengo que ir a Estados Unidos por cinco días y ahí terminaremos de afinar los detalles para lo que es la temporada de invierno ¿Dónde tiene la visión de Edgar Jiménez de ayudar a Magallanes en esta temporada? Pues mi visión es en lo que el manager me necesite, si es como abridor pues soy un buen abridor y si es como relevo también me desempeño muy bien como lo hice el año pasado aquí Muy corta la temporada para mí aquí el año pasado pero di lo mejor de mí Bueno, diga, nosotros te deseamos el mayor de los éxitos y que sea también de mucho provecho para ti esta temporada Amén, gracias Palabras de Edgar Jiménez a través de Magallanes TV ¡Gracias!